Muy buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos en el barrio Carmen Sarocha presentándoles a ustedes las peticiones de los habitantes respecto al centro de salud el cual ellos confirman que desde hace mucho tiempo se terminó su obra y en estos momentos ellos desean saber cuál es el futuro de este plantel. Nos encontramos con el señor José, habitante de la localidad, que nos presentará su preocupación. Muy buenas tardes, señor José. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Pues la preocupación que tenemos nosotros acá en el Carmen Sarocha es que este puesto de salud fue reformado hace más de un año con la idea de traer enfermeros y médicos para la atención que se requiriera acá en el puesto de salud. Y ya llevamos año y medio esperando que la alcaldía municipal o la gerente del hospital se acerque a la comunidad a decirnos cuándo va a ser la entrega del plantel para dicho beneficio para lo cual fue reformado. Entonces la preocupación de nosotros es que ni la alcaldía ni el hospital sean pronunciados y también pues por medio de la Junta de Acción Comunal tampoco hemos obtenido ninguna respuesta clara a esta situación. Lo cual nos lleva a pedirles el favor a ustedes como comunicadores y por medio de este medio hacer un llamado a la alcaldía o al hospital para que se acerquen a la comunidad por medio de la Junta de Acción Comunal y darnos a saber cuándo va a ser la entrega o cuándo van a empezar los servicios de este puesto de salud para lo cual fue construido. ¿Pero a quién le compete poner en funcionamiento los puestos de salud del municipio? Nos dirigimos al secretario de salud quien nos dijo que la entidad encargada era el hospital San Juan Bautista. Nos dirigimos hasta aquí y la gerente ni los entes directivos nos dieron respuesta. Por lo tanto nos dirigimos a las diferentes dependencias en donde no obtuvimos ninguna entrevista pero nos confirmaron que la fecha de apertura sería este lunes 8 de mayo y que necesitaban total compromiso con la comunidad en el uso de este centro. El hospital San Juan Bautista, Paola Quiñones para el noticiero NBI.